Tengo una alegría que me llena de energía cuando despierto Me tiene volando sin el aeropuerto Tienes una vibra positiva y mi razón es pa' estar contento Nacimos pa' ser felices y no pa' ser perfectos Dame, dame una sonrisa Que lo bello de la vida es gratis sin tener visa Dame, dame otra sonrisa Que la vida es corta o baila la que pasa deprisa Nadie me divierte como tú Nadie mira como lo haces tú Y por eso quiero perderme contigo Te digo, nadie besa como besas tú Nadie ríe como lo haces tú Y por eso quiero quedarme contigo Te digo, dame, dame una sonrisa Que la vida es corta o baila la que pasa deprisa Tengo el poder pa' quedarme donde lo merezco Y de no quedarme donde no florezco Me quedé contigo porque el universo por tus ojitos Me mira y yo no necesito una mansión Yo soy feliz donde lo sea mi corazón Aquí nadie necesita aprobación No importa cuánto tenga ni de dónde son El alma no tiene color Baila que la vida es un momento Si tienes mala vibra pues lo siento Si yo no tengo un buen día me lo invento Yo misma me lo invento Nadie me divierte como tú Nadie mira como lo haces tú Y por eso quiero perderme contigo Te digo, nadie besa como besas tú Nadie ríe como lo haces tú Y por eso quiero quedarme contigo Te digo, dame, dame una sonrisa Que lo bello de la vida es gratis sin tener visa Dame, dame otra sonrisa Que la vida es corta o baila la que pasa deprisa Nadie me divierte como tú Nadie mira como lo haces tú Y por eso quiero perderme contigo Te digo, nadie besa como besas tú Nadie ríe como lo haces tú Y por eso quiero quedarme contigo Te digo, dame, dame una sonrisa Que la vida es corta o baila la que pasa deprisa Y por eso quiero quedarme contigo Y por eso quiero quedarme contigo Y por eso quiero quedarme contigo